Lo que quiero reportar a todos y cada uno de ustedes es que esto fue parte de un simulacro de un sismo de magnitud de 8.00 grados a 8 kilómetros de Acapulco. Se activó la alarma sísmica en punto a las 11 de la mañana. De 120 puntos que tenemos en la ciudad, todos funcionaron a la perfección. Se han evacuado edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas y mercados. En lo que corresponde a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, se han evacuado 9.800 personas de 40 inmuebles. En el caso del Palacio Municipal, en un minuto con prácticamente 29 segundos, se logró evacuar a todo el personal que se encuentra laborando en el Palacio.